Yo creo que la tarea de educar a nuestra juventud, a nuestros niños, es una tarea que si bien se pudo haber avanzado mucho en el pasado, sigue pendiente. Estos niveles de violencia entre jóvenes, de celos, que tienen resultados tan lamentables como ese que usted me comenta en Medellín, realmente no puede seguir pasando. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme en educación de los jóvenes, de los niños, inculcar valores, inculcar respeto de la vida y respeto de cada individuo para poder seguir avanzando en democracia hacia adelante. Nosotros no podemos recurrir a la violencia para solucionar problemas individuales. Tenemos que estar al tanto del diálogo y de la convivencia y esto entre los jóvenes es una tarea educativa enorme a cargo de los educadores, de los padres de familia, incluso del Estado y del gobierno. Y yo como congresista pienso que apoyaré mucho todos estos proyectos en materia educativa, promoción de los jóvenes y darles alternativas. Los jóvenes requieren alternativas, requieren opciones de trabajo, opciones de educación, financiamientos y allá en el Congreso las promoveremos.